Qué lindo tenerte acá, Solita, ¿verdad? Gracias, Marcelo. Para una actriz popular como yo, estar en el programa más popular de la televisión argentina es realmente una aventura. Ser jurado de los programas de Marcelo Tinelli, ¿lo harías o sabes lo que no te gusta? No, no lo sabría hacer. Hay que saber hacer eso. Yo no, no, no... No sé hacerlo. Aprieta. ¡Venga! ¡Mueve! ¿Usted estaría en el bailando? ¡Mueve! Voy a dar un poco más de material a estos archivos maravillosos. Jamás, jamás estaría en el bailando. Me gusta porque no es la recuperación de Furcio nada más por el hecho de equivocarse, sino que retrata bien el refrán que es el pez por la boca muere. Para mí nunca pasa el tiempo, yo no puedo vivir del recuerdo. Sigo con el hacha afilada y media sonrisa clavada porque el ruido me llama y no quiero quedarme con ganas. Me muero si la luz se apaga. Tengo un tema con... con showmatch. No quiero que me gusten, entonces decido no ir. Un día también la tendríamos que convocar a la hermana. ¡Canta brutal! ¡Canta! Esto es lo que soñé. ¡Qué placer! Gracias. No quiero que me gusten, entonces decido no ir. Me emociona, son lágrimas de alegría porque hoy gracias a Dios tenemos un nombre. Ha venido su hermana Vicky también. Es alta también. ¿Y el chico que está al lado quién es? Ah, otro hermano también, son tres. Tenemos un nombre. También el medio no me abrió las puertas tan fácil, al contrario, porque hacíamos de boludas, pero lo hacía porque me divertía, porque me hacía feliz, no soy ninguna boluda. Vamos. Hola Nacha. ¿Saludas? No, a Nacha no la saludó. Vamos, gracias. Hola, Silvita. Nacha no entiende. Sí, hola Polino. Hola Polino. Esa inocencia, bueno, atención. Odio el cliché de que al tipo le tiene que gustar, viste, la nena, la bebé, me parece pedofilia directamente. Entonces que te aparezca una con las tetas así, un culo así, hablándate así. Dicen que soy la verde argentina, entonces todos están de rosa. Me da bronca, me da bronca. Como que son pequeños eslabones que le funcionan las telas porque a uno le sacan lo peor de uno. Es como si fuera un laxante. Como que tengo cuerpo de mujer, pero alma de niña. Y cerebro también. ¿Estás emocionada? Los amo. Esto es mucho para mí. No. Estoy muy emocionada. ¿Por qué? Quiero decirte, corazón, esta noche estoy cumpliendo un sueño muy importante para mí. Los amo. Me dijeron, ¿se postulan para bailando? No, para el forreo, la verdad que no me quiero aprender más. Hola, amor. Hola, amor, te amo. Gracias por todo lo que haces por mí, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, sos única, te amo. No. ¿Qué amor, por Dios? Quiera que Tinelli produzca ficción. Todo merecido. No, por favor. Vicky Cipollita que lloró en televisión. ¿Alguno ha llorado en televisión? Yo lloré. ¿Mentiste cuando lloraste o lloraste de verdad? No, lloré de verdad porque me conmovió la noticia que tenía... ¿Quién te cree? ¿Quién te puede creer? Me voy a dar una noticia de la muerte de dos personas, una de Raúl Alfonsín y la otra de Sandro. La muerte del primer presidente de la democracia joven de la República Argentina pasó precisamente a la inmortalidad. Falleció el gitano hace minutos, se acaba de confirmar esta información. ¿Quién te cree? ¿Quién te puede creer? Por Román y por Boca, creo. ¿Vos llegaste a llorar acá? Creo que sí. Fanático de Riquelme, nuestro compañero de trabajo, Matías Castañuela. La persona que anunció que Boca iba a ser campeón para Copacán. El peor semestre en años de Boca Juniors. Quiero decir que Riquelme lo amo. ¡Bueno! ¡Qué un genio! Estoy re emocionado. Tranquilo, tranquilo que ya pasó. Yo lo hago, eh. No me digas. Riquelme. Con toda mi alma, Román, Riquelme. Yo lo hago, eh. No me digas. Tomate un vaso de agua, eh. Sí. Yo cuando vos quieras, yo no cuando vos me digas. Se viene el chanto en vivo. Yo no. Te he hecho una gota. Esto es mucho para mí. Es la última vez que lo hago. Tomate un vaso de agua. Riquelme. Es todo tan rápido. Yo no quiero que me pase de largo. La fiesta me está esperando. Aunque corra mi carrera. Mi caballo no está tan cansado. Así quiero. Va galopando. Quiero ser un pendejo. Aunque me vuelva viejo. Que no se apague nunca. Lo que yo llevo adentro. Lo del gran bailando no quiero que traiga problemas. Yo sé que van a bailar políticos acá. O sea, no quiero que me hagan como de la rúa que un día me dijo por culpa tuya te echaron. Pero... Y Nelly luego se ha abandonado de ese programa. Y con ese programa empezó la crisis en mi gobierno. El que fue uno de los mejores presidentes en la historia, de los más capaces, me dijo que era yo el que lo había echado. Tantos años de éxito en la televisión, con programas exitosos, a uno le dan un poder. Yo sé que lo que decimos nosotros en el programa tiene poder. Cualquier caracterización que nosotros hacemos, política, mueve cosas. Me dijo que era yo el que lo había echado. Y por ahí tiene razón. Yo no quiero que después aparezcan que porque uno diga alica alicate gana por mí. Alica alicate. Mil gracias por invitarme. Realmente lo tomo así. Creo que hay una buenísima onda. Ganas de... También de ayudarnos. Ganas de... También de ayudarnos. Así que por eso este año... Tranquilo. Yo le digo no quiero politizar el programa. No es que él coincide con los gobiernos. Él hace cosas cuando siente que los gobiernos coinciden con él. ¿Entendés? Él no se amolda a los gobiernos. No se va a amoldar nunca a ningún gobierno. Estoy describiendo lo que yo vi desde el 90 para acá. Yo un día invité al presidente Menem antes de las elecciones del 95. Y yo sentí el lunes que le había dado una mano muy grande estando ahí en el programa del último día. Siempre. Un programa tan popular como Jomach. Ha llevado a m****. Ha llevado a la arruga. Ha ido Kirchner. ¿Es panquequeada eso no? No, no es como... Cuando vos te pones a pensar cómo ha jugado en estos últimos años. Yo he estado muy cerca de las posiciones del gobierno nacional. Muchísimas gracias a Julio De Vido también. Porque cuando un día aquí vinimos con Néstor Kirchner y Cristina a inaugurar lo que fue el complejo, el José Domeño, uno de los complejos más importantes de Sudamérica de volei. Entonces voy a decir, ¿lo podés ubicar claramente a Tineri como opositor al gobierno nacional? Yo te diría que no. Tineri es tinerista. No es clarinista. No es clarinista. Marcelo Tinelli se diferenció de la estrategia del grupo Clarín. Es que el grupo que lidera Héctor Mañeto patrocina al siolismo, al autodenominado Frente Renovador y a la Alianza Faunen. Mientras que el sanlorencista ignoró olímpicamente a estos últimos... El otro día de los de UNED hicieron un acto en un teatro. No entraba. En un momento le dijeron, había 22 que quedaron abajo. Se abrazaron todos. Para evidenciar en reiteradas oportunidades su simpatía por Scioli y por Massa. Soy amigo de Scioli. Está bien, le quería decir eso. Tiene muchos amigos. No, está bien. Además lo conozco a Sergio Massa acá en Tigre. Y otro agradecimiento especial al municipio de Tigre. A mi amigo Sergio Massa. También muchísimas gracias al amigo Daniel Scioli. Tinelli ninguneó a la Alianza que la última encuesta ocupa el segundo lugar después del Frente para la Victoria y expresó únicamente su buena onda con Scioli y Massa. Tinelli es Tinellista. No es Sciolista, no es Masista, no es Kirchnerista. ¿Alguna vez ustedes escucharon a Marcelo Tinelli hablar en contra de la ley de servicios audiovisuales? Cuando era la cara más importante del grupo nunca. Nunca dijo ni una línea. A Florencia Peña, que yo no sé, parecía una joda. Le pusieron 6, 7, 8 justo. 6, 7, 8. Ni que lo hubiéramos armado. Simplemente saber que Tinelli juega su partido. Pero juega para él su partido. Ahora, si en ese partido eso implica acercarse al Gobierno Nacional, se acerca. Si es alejarse, se aleja. De pronto estuvo a punto de hacerse cargo del Fútbol para Todos. Después arrancó su programa pegándole a Capitanich, al Fútbol para Todos. ¿Por qué no cerró? En enero me cambió la vida. Porque en enero me llamó Capitanich. Me dijo, soy coqui, profesor. Sí. Bueno, y bueno. Venite, que te necesito, me dijo. Yo fui. Tráeme un logo, me dice que vos tenés absoluta libertad. Vos sos un genio, profesor, me dijo en otro momento. Yo me sentía de guau. Pero se ve que para hacer logos me falta. El que me decía, profesor, que yo sentí que era el alumno, me dejó de atender. Me enteré que la libertad era para sugerir. Así que hasta que un día, seamos fuori de la copa. Él no es una víctima. Él hizo un negocio en el que pidió 280 millones de pesos al año y fracasó y se quedó afuera porque fracasó el negocio. Seamos fuori de la copa. Seamos fuori de la copa. Ja, 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 ja. Estos sonidos los matempoñicos que usan los pibes ahora como Tinelli que ya tiene 54 años, pero se hace el pibe que hace, ja, 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 ja. Estoy mal, ja, 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 ja. Hola Matías, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. La verdad que a los 54 años tenés que comportarte como un hombre. Y a los 17, 18 ahora podés poner juá, ja, ja, ja. Bueno, también habría que preguntarle a quienes desde el gobierno intentaron cooptarlo para que sirviera a los beneficios del fútbol para todos. Desde cualquier punto de vista, a mí me parece un desacierto eso que también puede pagarse con las ironías que hace hoy Tinelli. Y el gobierno no tiene por qué acertar en todo. Marcelo siempre va a encontrar el provecho de la situación. Siempre. En eso es un genio. Si sucede, conviene. De alguna manera lo va a hacer convenir. Si sucede, conviene. Si sucede, conviene. Para tapárselar, ¿eh? Viendo a un Marcelo Tinelli desde aquel que le decía tímidamente a Beto Badía no me animaría a un programa humorístico. ¿Y Marcelo? Seis, siete, ocho. Pues el comienzo del año es muy bueno, del 89, porque el canal, bueno, va a comenzar con toda la Copa de Oro, así que voy a comenzar relatando la Copa de Oro desde Mar del Plata. O sea que hasta ahí venimos bien. Después, que Dios nos ayude. Un bolito humorístico, ¿no? No, no. Un bolito en algún programa, ¿no? No, 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 me animaría. Acá sí, pero en un programa humorístico. A este Marcelo que supo explotar, como nadie, una... Una evolución fantástica. Un espacio nuevo, ¿no? Que vino con la evolución de la televisión. Esa evolución, ese trayecto me parece realmente enorme. En qué se fue transformando, ¿no? Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, que no se apague nunca lo que yo llevo adentro. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, quiero vivir siempre desde la vida, que corran siempre mis penas la regalidad. Muy bien, ¿no? Muy bien. Gran informe, ¿eh? Muy buen informe. Muy buen informe. Nos está viendo Tineri con Guillermina. ¿De dónde saca eso? Tengo informantes. Nos está viendo en este momento. ¿Usted tiene informantes en el cuerpo? Por supuesto. He dejado amigos ahí. Bien, Juan Pablo, usted ha estado cerca de Tineri. Yo estuve cerca, hay algunas perlitas, sobre todo la cara de Dorio con Tineri en aquel Vadí y compañía. Yo iba a formar parte de la apertura de Showmatch, iba a ser el doctor que interpretó Weinreich. Ah, mire. Sí, era un doctor más futbolero, pero por una cuestión de viajes la fecha se cambió y ya no podía ir. O sea que iba a formar parte, había dicho que sí, no, no, es que... Dije, no, no, nunca voy a trabajar en el de Tineri, pero esa es la primera elección, nunca duñigas nunca. No, ya se vio acá, ¿no? Sí, 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 salvo que sea una estrategia. Para mí Vicky Zipolitaki jugó la final del mundo. Para ella eso era el maracaná. Sí, claro. Digamos, ¿cómo hizo su carrera? A llegar a ese horario, 29, 30 puntos de rating para ella sola, arrodillándose. Fíjese que para... ¿Jugó la final del maracaná para ella? Dice bien, para Zipolitaki es la final del mundo, para Nacha es el final de su carrera. Pero bueno, cada uno tiene la final, ¿no? No sé, ahora, en el informe, cuando Nacha habla de Tineri, hay una fecha, creo que es 29 de junio del 2009, fueron las elecciones, y Nacha era candidata. De hecho fue... Costa, la número 3 en la lista de Kirchner Scioli y Sergio Massa. Si es esa fecha, creo que lo ha ido por las elecciones. Creo que Massa entra... Massa era el cuarto. Claro, Massa entra porque Nacha se baja. Kirchner Scioli, Nacha, digamos, por cupo femenino. Tenía que estar entre los tres primeros lugares. Y cuarto era Massa. Sí, señor. Y yo coincido con Romina Mangel. Tineri juega su propio partido. Y lo del Siamo Fori fue así, no fue económica la cuestión, esta la conozco de adentro, incluso hablé como 20 minutos en la radio. Fue una cuestión definida por la presidenta, a partir de objeciones, lo del logo es cierto, se parecía al Delán y no querían que se pareciera al Delán. Por eso Tineri hace referencia al logo. Y no fue económica, fue una decisión, bueno, está tomando mucho poder, está incidiendo en muchas decisiones. Listo, que no siga y a la una y media llegó el mensaje de texto, le decíamos Fori para todos los que estábamos ahí. Y alguien le dijo, este partido lo perdí, a Marcelo. Y creo que se nota bastante quien se lo dijo. Sí, claro que se nota. En aquella conversación. Ahora, vio que esta chica, si cubrita aquí, se parece mucho a una Barbie, le falta algo para ser una Barbie perfecta que es que no hable. Y ella lo logra. No seas malo. No seas malo.